Hoy voy a hablar de la razón por la que hemos bajado, pero lo que es más importante, voy a hablar de lo que está por venir para Bitcoin, porque están ocurriendo grandes cosas en el horizonte, de hecho, tenemos nueva información sobre FTX y lo que van a hacer en los próximos días, así que aseguraos de estar aquí desde el principio hasta el final. Bienvenidos a todos, me voy a empezar trayendo vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Entremos directamente en materia, lo que podéis ver aquí es que Bitcoin sufrió una caída ayer, una caída bastante decente, para ser honestos, bajamos hasta los 24.900 dólares. Ayer decía, Bitcoin estaba haciendo un breakdown, lo dije en Twitter, los bulls necesitan que vuelva a subir por encima de la línea roja, porque estábamos en un punto crítico. Cuando estábamos por debajo de la línea roja, por suerte, bajamos hasta la línea naranja aquí abajo y desde ese punto se produjo una enorme subida por encima de la línea roja, así que no cerramos muchas velas por debajo de la línea roja. De hecho, solo cerramos, bueno, teníamos esta vela roja aquí y luego esta gran vela de inversión y luego simplemente subimos. Eso es bueno, volvimos a subir por encima de la línea roja, así que ahora mismo ya no estamos en un estado crítico. Pero esto es, por supuesto, es decir, hemos estado presionando esta línea roja muchas veces, una, dos, tres, cuatro veces y ahora por fin hemos roto por debajo de ella. Sí, vimos una enorme subida, pero el hecho de que estemos continuamente rondando estas zonas y que realmente hayamos hecho un breakdown por debajo de la línea roja, aunque sí, después vimos una enorme subida por encima de ella después, pero caímos por debajo, esto no es una muy buena señal para el corto plazo inmediato. No indica fuerza al mercado, pero lo que sí indica un poco de fuerza al menos es que vimos una enorme subida y los bulls intervinieron de verdad una vez que llegamos a la línea naranja. Para los mercados tradicionales podéis ver que estos mercados tuvieron un día decente ayer, no caímos por culpa de los mercados tradicionales. Entonces, ¿cuál fue la razón? ¿Por qué vimos esta gran caída? Voy a hablar de ello dentro de un momento. En primer lugar, quiero enseñaros esto. Esto nos muestra el tipo de trayectoria media que Bitcoin suele tener hasta el halving. Podéis ver, el halving va a ocurrir por aquí, esta es la media durante los anteriores halving en 2015 y 2019. Y podéis ver que al principio superamos lo que solemos ver en los ciclos. Podéis ver aquí en azul es donde estamos ahora mismo y en naranja es lo que solemos tener de media, ¿vale? Así que superamos en rendimiento los resultados y ahora estamos ligeramente por debajo. Lo que sugiere que más o menos vamos a ir hacia los lados. Y esto es un desastre. A ver, ir de lado durante aún más tiempo. Parece ya que llevamos mucho tiempo yendo de lado, pero ir de lado es lo que sugiere este gráfico, hacia el halving. Así que preparémonos para, bueno, más acción continuada y aburrida para Bitcoin. Acción lateral hasta que lleguemos al halving. Para mí, personalmente, creo que las cosas van a volverse más volátiles muy pronto. Creo que vamos a ver más volatilidad, pero hay tantas cosas en este momento. La gente se muestra escéptica, la gente tiene miedo por muchas cosas en este momento para el cripto. Y una de ellas es que ayer obtuvimos más información sobre los activos que posee FTX. Podéis ver que el 72% de su cartera consiste en estas monedas, 1.100 millones de solana. Creo que están bloqueados, los podrán vender en dos años, si no me equivoco. Tienen 560 millones de dólares en Bitcoin. Tienen aún más, os lo voy a enseñar pronto. Y luego tienen Ethereum, otras monedas y luego tienen alrededor del 28% de la cartera consta de más de 400 monedas. Por supuesto, son muy ilíquidas. En el momento en que empiecen a vender esas monedas, bajarán mucho de precio. Por eso, también estamos viendo mucho miedo en el mercado ahora mismo. Porque FTX tiene mucho cripto y especialmente altcoins más pequeñas. Podrían hacer caer el precio de estas significativamente si empiezan a vender agresivamente ahora. Sabemos que pretenden vender cripto por valor de 200 millones de dólares a la semana. Esto es enorme. También hemos descubierto que tienen 417 millones de dólares en GBTC. El fondo de GBTC han presentado para convertirse en un ETF. Si lo consiguen, entonces podrán vender 470 millones de dólares de GBTC a precio completo. Porque ahora mismo hay un descuento. Creo que GBTC ha bajado como un 30% en comparación con el Bitcoin real. Por eso no lo están vendiendo ahora mismo. Quieren que se apruebe el ETF y entonces podrían empezar a vender. Lo cual es algo malo porque estamos esperando a que se conviertan en ETF. Pero al mismo tiempo eso daría la oportunidad a muchas entidades de deshacerse inmediatamente de su GBTC y sacar su dinero. Así que no esperes una subida enorme inmediatamente después de que se apruebe el ETF. Pero con el paso del tiempo, por supuesto, el ETF va a ser un gran... Bueno, algo grande, ¿no? Pero descubrimos que tienen 417 millones de dólares en GBTC. También tienen Bitwise, el token. Bueno, acciones de Bitwise. Tienen acciones de Grace Kale. También BlackRock. Esto es menos de... Bueno, menos de 1,1 millones de dólares de acciones de BlackRock. Pero bueno, algo es algo. Algo más que descubrimos es que tienen varias otras entidades, inversiones de capital en pesos de acciones, triple dot, tienen 413 acciones diferentes. Esto también es interesante. Tienen 4.500 millones de dólares en estos activos de riesgo. Así que quizá resulte más fácil liquidar a estos activos que liquidar el cripto. También Yugalabs. Que bueno, es interesante. De los fundadores de BoardApeJackClub. Pasando a otras noticias, tenemos a FTX que busca recuperar potencialmente el dinero de los minoristas. ¿Qué significa esto? Básicamente significa que las personas que retiraron su dinero, 15, 30, 60 o 90 días antes de que se declararan quiebra, podrían verse obligadas a devolver su dinero. En otras palabras, si te preocupaba FTX y retirabas tu dinero y entonces todo se fue al traste, por supuesto pararon las retiradas, lo pararon todo. Pero bueno, los abogados de la quiebra de FTX están intentando obligarte a devolver el dinero que retiraste antes de la quiebra. Esto aún no está al 100%. Están intentando que se apruebe. Esperemos que no lo consigan porque creo que es ridículo que la gente tenga que devolver las retiradas simplemente porque fueron listos y retiraron dinero antes de que quebraran. Pero bueno, ya veremos qué sale de todo esto. ¿Qué más? Además, en la situación macroeconómica en este momento tenemos algunos acontecimientos muy interesantes. Los bancos de Estados Unidos registraron su mayor salida semanal de depósitos desde el colapso de Silicon Valley Bank. El total de depósitos bancarios se desplomó a 17.000 millones de dólares solo la semana pasada. Esto es enorme porque esto se combina con el hecho de que los bancos están pidiendo dinero prestado como locos a la Reserva Federal para poder mantenerse. Necesitan pedir dinero prestado de la FED para que la gente retire su dinero del banco. Y esto es lo que vimos antes de la crisis bancaria de Silicon Valley Bank y cuando todo se fue al garete. Hay dos formas de ver esto, como sabéis, ya he hablado de esto largo y tendido. La primera es que vamos a tener un colapso bancario y que la economía se va a ver perjudicado y que todo el mundo se va a hundir y tal. La segunda cosa es que la FED querrá prevenir un colapso bancario como ocurrió la última vez. La FED básicamente intervino, bueno, el Tesoro intervino, la FDIC básicamente rescató a los bancos otra vez. Así que si vemos esto, esto va a llevar a que las acciones sigan, los activos sigan sufriendo, dependiendo de la reacción. Si vemos otra crisis bancaria, dependiendo de las reacciones de Estados Unidos, esto va a tener dos efectos diferentes. Ya veremos, tendremos que seguir observando lo que se dice por aquí y lo que es más probable que ocurra. Si quieres empezar a hacer trading tú mismo, asegúrate de reclamar hasta 30.000 dólares de bonos de depósito en Bybit y también hasta 60.000 dólares en bonos de depósito en OKEx. Aseguraos de aprovecharlo. Esto es lo que tengo para vosotros hoy. Gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Gracias.